Y ahora nos vamos periodísticamente hablando, claro está, hasta la provincia de Camagüey. Allí más de 50 carreras o programas de pregrado tiene la Universidad Ignacio Agramonte. La de licenciatura en turismo cumple una década preparando a jóvenes egresados del preuniversitario, cuyo desempeño posterior en los hoteles y la planta extrahotelera de la provincia evidencia la calidad de la formación profesional. Una importante contribución al desarrollo turístico de Camagüey ha tenido la carrera de licenciatura en turismo de la Universidad Ignacio Agramonte de la provincia. La carrera surge por una necesidad de crecimiento del turismo en la cadhería norte. La carrera se ha extendido a cuatro municipios de la provincia de Camagüey. Son Nuevitas, Esmeralda, Minas y Sierra de Cubitas. Y los estudiantes se encuentran ubicados en el municipio de Camagüey, en toda la red hotelera y extrahotelera de nuestro municipio, en la playa Santa Lucía y en el polo de Cayo Cruz. Muchos de ellos ya están ocupando responsabilidad en la dirección de los hoteles, de los servicios extrahoteleros y en el funcionamiento de la dirección del Mintur en Camagüey. Perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Casa de Altos Estudios, el desarrollo de la licenciatura en turismo ha estado vinculado con el quehacer del centro de estudios de este sector. Y eso nos ha permitido integrar el trabajo y lograr que nuestros egresados puedan rápidamente investigar e incorporarse a actividades científicas que impulsa este centro de estudios, que pueden en determinada medida no solo potenciar los procesos en la universidad, sino también en todo lo que es la parte hotelera de nuestra callería norte que está en alza y que evidentemente nosotros lo que estamos es formando ese personal que además consideramos que es preparado, porque el claustro también tiene la preparación para poder afrontar ese proceso de formación que transitan durante los cuatro años de la carrera. Aporte universitario al desarrollo del país que tiene en el turismo un sector clave para el crecimiento económico. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, para el Canal Cubano de Noticias.